Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con ustedes con una deliciosa receta. Vamos a preparar una ensalada de champiñones. Los invito a que tomen lápiz y papel y anoten los ingredientes y nos vemos en un momento. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos una deliciosa ensalada de champiñones. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 8 champiñones, el jugo de medio limón, un diente de ajo, una cucharada de cebolla finamente picada, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de páprica, una pizca de curry, una cucharada de perejil finamente picado, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno, ya tomaron nota de los ingredientes, vamos a comenzar la preparación. Vamos a alistar primero los champiñones y recordemos cómo se limpian los champiñones. Entonces le vamos a quitar esta parte y vamos a coger acá, vamos a pelarlos. Recuerden que es muy importante pelarlos porque no sabemos la manipulación que han tenido. De esta forma pues ya lo dejamos bien limpios y cambia mucho, miren cómo se ven de bonitos. Estos tienen que estar muy frescos cuando los compren, miren que estén duritos al tacto, que estén blancos, que no vayan a tener partes oscuras ya como dañadas, que tengan un olor casi neutro. Si huele fuerte los champiñones ya se dañaron. Es muy delicado consumir champiñones así porque se pueden intoxicar. Entonces vamos a dejarlos limpios, estos ya están listos y vamos a cortarlos. Vamos a cortarlos así en laminitas. De esta forma es muy fácil. Los vamos a ir poniendo acá. Si estuvieran muy pequeñitos los champiñones entonces los pueden dejar completos. Venden unos champiñones bien pequeñitos. Los portobelo vienen o muy grandes o muy pequeñitos. Cualquiera de ellos los pueden usar. Si utilizan el portobelo, que es el grande, que es café, lo cortan así, más pequeño que este, en láminas, pero en cuatro, la lámina, para que no nos van a quedar tampoco tan grandes los bocados de champiñón. Pueden utilizar cualquier otro tipo de champiñón, el chitaque por ejemplo. Ese lo venden deshidratado, hay que hidratarlo y luego cortarlo así, como ustedes lo quieren presentar. Entonces ya terminamos. Aquí tenemos ocho champiñones, pero ustedes pueden poner la cantidad que quieran dependiendo de los invitados que ustedes tengan en este día. Listo, entonces después de cortar los champiñones vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes para hacer una marinada. En otras ocasiones, en otros programas hemos hecho así preparaciones en una marinada. Y marinada es dejarlo suficiente tiempo, mínimo una hora, en esa mezcla que vamos a hacer de ingredientes para que los champiñones tomen un delicioso sabor. Entonces vamos a comenzar poniéndole el ajo. Aquí tenemos los diendecitos de ajo que ya les hemos quitado el germen. Aquí se los pueden ver. Este germen que trae en el centro, ellos hay que quitárselo porque ese es el que nos cae muy pesado para el colon. Y es el que nos deja ese sabor fuerte a ajo. Vamos a poner un diendecito de ajo. Como no tenemos la pasta en este momento, la pasta de ajo, vamos a procesarlo aquí, a triturarlo con este triturador de ajo. Pero si quieren la pasta, entonces después de tenerla así, la van a licuar con una cucharada de aceite, un poquito de sal y un poquito de agua para que la licuadora funcione muy fácil. Y ya lo mantienen en un frasquito de vidrio en la nevera. Les va a durar 15 días perfectamente y no tienen que estar pelando ajos todos los días. Bueno, ya le pusimos aquí el ajo. Vamos a agregarle un poquito de cebolla. También es al gusto. Le vamos a poner el curry. El curry es la mezcla de especias con cúrcuma. La base, esta base amarilla que tiene es la cúrcuma. Y los demás ingredientes que la componen son especias. Tiene canela, cardamomo, clavo, jengibre, semillas de cilantro, fenugreco. Es una mezcla de muchas especias que nos da este delicioso sabor del curry. Aquí le estoy poniendo la páprica. Páprica es pimentón molido. Vamos a ponerle también un poquito de perejil. Entonces vamos a cortar perejil aquí en el vasito. Como si recuerdan o si alguien ha visto el programa de otras ocasiones, les he explicado cómo se hace. Voy a explicarles nuevamente. En un vasito y con las tijeras de la cocina, no las tijeras de cortar la tela ni las de cortar el papel, las de la cocina. Siempre tengan unas especiales solo para la cocina y las venden así, especialmente para cocina. Son distintas a las otras. Van a cortar acá, dentro del vasito, girando el vaso. Y así nos va a quedar muy bien cortado, bien pequeñito. Este es un truquito que aprendí hace muchos años y me parece súper práctico. Y siempre aquí se los enseño a las señoras que vienen a los cursos y pues a todo el mundo le gusta. También hay una mesaluna que corta muy bien, pero no siempre la tenemos en casa, no siempre se consigue fácil. En cambio este sí, en cualquier parte lo podemos hacer. Listo, vamos a agregarle el perejil. Le vamos a agregar también el jugo de limón. Este además que nos da sabor, pues nos va a... no permite que los champiñones se nos vayan a oscurecer. Miren, así ya va teniendo pues una pinta deliciosa. Vamos a agregarle sal y pimienta. Y esta, esta se puede servir, esta como ensalada o como parte del plato porque pues son solo champiñones. El champiñón tiene mucha proteína. Entonces parte del vegetal que vamos a consumir, pues serían estos champiñones. O en la ensalada podemos servirlos sobre una camita de lechuga o lo podemos servir rellenando el huequito de un aguacate. También es una combinación deliciosa. Mezclamos, le vamos a agregar un poquito de agua para que nos haga la marinada. O sea, el líquido donde ella, ellos se van a mantener ahí por una hora. Listo. Ya pusimos todos los ingredientes. Vamos a llevarla a la nevera por una hora. Que se marine muy bien y regresamos y les muestro cómo lo vamos a servir. Bueno, aquí ya pasó la hora. Ya tuvimos los champiñones marinando en la nevera. Los sacamos y ahora sí los vamos a servir. Siempre hagan esto así con tiempo para que en el momento de servirlos, pues estos champiñones tengan mucho sabor. Vamos a servirlos acá en una copita. O como les estaba diciendo antes, sobre una cama de lechuga o sobre, rellenando un aguacate. El huequito de un aguacate. Se ve divino. Aquí lo vamos a servir así. Le vamos a poner una tajadita de limón que le hice una cortadita ahí y lo vamos a servir así. Se ve muy lindo. Es una forma súper fácil de hacer los champiñones diferente y una forma de servirla, pues también muy atractiva que seguramente a sus invitados les van a gustar. Pues a mí me encanta estar con ustedes como siempre. Espero que me escriban al Facebook. Nos encuentran como la lunada tienda vegetariana en Instagram como la lunada cocina vegetariana. En nuestra página www.lalunada.com Espero que nos envíen las fotos de todos los programas de las recetas que hemos realizado aquí en los diferentes programas y que seguramente les han quedado deliciosos y muy bonitos con una presentación bien creativa. Escríbanme por favor, yo les voy a contestar. Escrito con muchas personas, nos hemos escrito, hemos hablado, han venido aquí a la tienda, nos han visitado y eso nos ha encantado. También nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com Recuerden amigos que soy Olga Villarreal y que me encantó estar con ustedes el día de hoy. Hasta pronto, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!